...diputada presidenta, quisiera me obsequiar a la lectura de la fracción 2 del artículo 127, si es tan amable. Se solicita a la secretaría pueda dar lectura al marco que solicitó el diputado Fernández Noroña. Cómo no, señora presidenta. Artículo 127, fracción 2. Ningún servidor público podrá recibir remuneración. En términos de la fracción anterior, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el presidente de la república en el presupuesto correspondiente. Es cuanto. Adelante, diputado. El artículo que se acaba de leer es meridianamente claro. Que los gobiernos de Vicente Fox, el gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Hojosa, y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto han violado flagrantemente la constitución. Hay regidores, síndicos, alcaldes, ministros de la corte, funcionarios de esta cámara que no son legisladores, y un largo etcétera que ganan mucho más que el presidente, los consejeros del INE, una serie de cosas muy graves. Y en todos estos años no les ha dado para corregir la minuta, sólo les ha dado para que en el momento que venimos a discutir el tema nos digan que hay graves errores. No, los graves errores los cometieron ustedes y por eso perdieron la elección del pasado primero de julio. Le dieron la espalda al pueblo, hicieron negocios al cobijo del poder, remataron el patrimonio nacional, y hoy están donde deben estar. Así es que yo les digo, miren, es muy claro, 5 de cada 10 niños en México viven en pobreza extrema. El 50% de los niños de este país están muriendo literalmente de hambre y vienen a defender los salarios exorbitantes de los funcionarios públicos porque tienen que quitarse la careta y dejar los eufemismos y venir a decir que quieren tener salarios superiores al establecido por el compañero presidente electo. Tienen que decirlo con toda verdad, que el pueblo sepa que lo único que les interesa es servirse y no servir, porque viven del pueblo y traicionan al pueblo y reitero, por eso perdieron el pasado primero de julio. Y nosotros tenemos un mandato y una responsabilidad que cumplirle al pueblo. Si hay un reclamo popular es este, de que paren todos estos excesos. No son privilegios, son francos atracos a la nación, son negocios al cobijo el poder porque a pesar de los altísimos salarios que tienen, bueno, Peña Nieto se hizo su casa blanca diciendo que haciendo telenovelas pedorras su mujer podía comprarse una casa de 8 millones de dólares. El presidente Peña Nieto no tiene más que dos opciones, o publica la ley que aquí se aprobará o la beta y que le dé la cara al pueblo, si la beta porque es un mandato popular y una exigencia del pueblo de México. Y este es un primer paso, porque sí, los privilegios van para atrás. Los 16 mexicanos que concentran 143 mil millones de dólares van a pagar sus impuestos. Va a acabar todo abuso y todo atropello y van a tener que contribuir para que nuestro pueblo tenga educación pública, laica, gratuita y de excelencia, seguridad pública de excelencia, lo mejor para el pueblo, que mejoremos sus condiciones de vida y que le quede claro a que no quiera servir al país, que solo le preocupen sus ingresos, que quiera ganar grandes cantidades, pues no sirve, no sirve el que no sirve, el que quiera servir será bienvenido a esta transformación profunda del país en beneficio de nuestro pueblo y en beneficio de nuestra patria. Muchas gracias compañeros y compañeras.